Hola, hola Vaya, miren, ya se va a comenzar a Se va a comenzar a A preparar los sanguíes Se va a preparar el escabeche con la mayonesa, miren Ahí está, miren Y ahí está el pan de caja Y ya vamos a comenzar a rellenarlos y a envolverlos Vamos a ponerle la mitad a esta y la mitad al otro que está allá Vamos a probarlo primero A ver con lo que es Ahí está, miren Así como quede de simple le vamos a agregar sal Aquí dice la Jessy que esto trae Sí Y hay una que viene bien simple Quizás que agarre el cojo y no me le he echado sal Con sal No, no le he echado nada, ya está bueno Vaya, miren Con la de palo cree que no le es mejor Ay, no, pero es muy pequeño A ver Vaya, miren, ahí está el pan Que se va a usar Vamos a hacer cuánto Para 100 sanguíes, ¿verdad? Aquí hubiera extendido un mantel para ir poniendo el pan de caja Sí, me traes los otros mantel, mi amor ¿De cuál? De los azulitos Para poner aquí el pan de caja Y esto es lo último, ¿verdad? Sí Y es tú Sí Sí, de esos Sí Y va La servilleta puede la monta Y la mayonesa me la vamos a poner Porque me voy a preparar el otro de un solo No, ¿verdad? ¿Pero qué hace la cara? Aquí lo vamos a poner Dándole la gracias, como siempre, a Nia Silvia Gracias a Nia Silvia Fuentes Porque nos mandó Para que nosotros también le pudiéramos preparar estos ricos sanguos a la Nia Se le agradece, Nia Silvia, que Dios me la bendiga Aquí vamos a comenzar a envolver Ahí está, Nia Bye Ahorita ya estamos llenando los panes y envolviéndolos en servilletas Y también Que dejas a tu contigo Bien, bien Creo que aquí está todo es envolviendo y lo haciéndolos Sí, ¿verdad? Mira, véanlo Mira, me ha gastado a las dos viene la gente Aulita Aulita Vení Vestido mamá No Pero es todavía Aulita no va a mi amor Aulita 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, pero se destraba de aquí, mire, tía. ¿Se destraba siempre, tía? Sí. Voy a buscar un ganchito, tal vez. Cuero. Mira cómo le queda de atrás. ¿Quieres? ¿Quién? Mire, pues. Ve. Si tiene un ganchito, ¿quiere? Es que ahí tiene un ganchito. Ajá. No, no, aquí se lo tiene. 600. También. Es muy pequeño que lo dejamos. Voy a ir. ¿Y entonces la pilla que se llevan a cambiar ahí a echar? ¿O así te iban a andar? Sí. Da vueltitas hasta que se te va. Bueno. Todo esto yo sí lo voy a dejar aquí en una mesa. Ajá. Pero la voy a tener yo. Bueno, lo paso. Sí. Por ahí sí, porque el parque va. Ah, pero pues. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No me voy a entrar. But saluda. Excel Sí. Sí. Vaya, miren, ya hicieron gran piña de sándwich. Y todavía hacen falta el king. Aquí estoy, ma. Miren, ya estamos aquí con todos. Todas, todas aquí colaborando. Ya vamos a ver la familia de Jessy, la papá de Don Juan. Aquí estamos todas, miren, colaborando. Aquí estamos ya terminando de hacer este sándwich. Y dándole la traca a usted, niña. Así es. Por ayudarnos a llevar a cabo la fiesta de Pavolita, su cumpleaños. Cumple sus cinco añitos, Pavolita. Y esto es lo último que nos hace falta. Así es. Es lo que teníamos que hacer. Y ya vamos a ver cuándo van derechos de ella, la niña. Bueno, sí, mamá. Y yo le voy a llevar a hacer otro guatalón. Porque yo no lo voy a mandar. A Lupita se le voy a mandar ahorita. ¿Ya no tienes el guacán? No. El asiento que lo tienes ahí en el tragante. No me lo voy a botar y quedar. ¿La morrega llevas y lo colores le llevas? ¿Qué? Este, échale agua al bocal aquí, mamá. Y echas eso, ahí en ese tragante, echas lo, lo, el agua que le echas es la primera agua. Y tres, la, esa cuchara la tres y ese papel, bótalo en el basurero. Ajá, la cuchara la voy a ocupar y el otro, que está parado ahí. Va a salirlo. Bueno. Bueno, esperamos les guste este video. Los quiero mucho. Un beso y un abrazo. Y esperamos. Dale. Y esperamos que siempre lo sigan apoyando. Se les agradece y se les manda muchas bendiciones a todos. Bueno, y gracias a todos por apoyarnos y ver los videos cuando se suben. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.